Seguramente va a clasificar en el grupo y después hay que ver el sorteo que le toca, pero creo que México puede aspirar a mucho. ¿Qué le gusta el equipo mexicano? El conjunto, el Chucky Lozano que está jugando muy bien en Italia, es un jugador referente y seguramente puede ser mucho para México. Al Tata es un muy buen entrenador, sé que está pasando un momento difícil, le mando un abrazo, lo admiraba como jugador, con sus tobilleras ahí de arriba de las medias, y lo mismo por su manera de encarar los equipos. A veces nos quedamos con el último resultado, con una actuación discreta, pero hay que ver todo lo que él hizo también en su trayectoria. Yo recuerdo mucho el Newell's del Tata Martino, que era un espectáculo para ver jugar. Y bueno, no es que recién arranca, sino que ya tiene experiencia mundial, le sabe lo que significa. Así que menos contra Argentina le deseo lo mejor.